hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal mi intención es hacer un vídeo relativamente corto simplemente para explicar o hablar de line art que es una alternativa a free style para renderizar líneas o contornos en blender esto sería una de las técnicas de renderizado no fotorrealista digamos que hasta ahora la opción que teníamos más a mano era esta la de utilizar free style vale activar esta opción y entonces cuando vamos a renderizar la la escena en este caso tenemos dos objetos que se están intersectando pues vemos que aparecen las líneas ya el contorno definido sin embargo esta esta opción pues es una opción que digamos que dependiendo de la complejidad de la escena pues consume bastantes recursos y además pues es quizás un poquito compleja a la hora de configurarla tiene un montón de parámetros por ahí hay un montón de tutoriales hablando de ella y bueno podéis mirar por ahí pero es verdad es cierto que el resultado si de hecho lo estoy utilizando yo ahora para para mi último cómic entonces los resultados son bastante bastante buenos pero buscando por ahí también alternativas a esta herramienta pues he tropezado pues con esto que ya os digo line art y voy a pasar ya inmediatamente hablaros hablaros de ella bien para ello volvemos a la opción inicial de nuestra escena vamos a desactivar la opción de freestyle pulsamos renderizar vemos que no aparece ya ningún contorno y para añadir contornos con line art es tan sencillo como esto vamos a pulsar mayúsculas más a y es un objeto de gris pencil tenemos tres opciones a nivel de escena a nivel de colección y a nivel de objeto en este caso como queremos que sea la escena completa vamos a pulsar escena vale y ya lo tenemos ya tenemos el contorno que está sobre estos dos objetos si pulso renderizar de nuevo ya vemos que aparece las líneas bien definidas para esto es imprescindible tener una cámara una cámara definida porque porque si movemos la escena vemos que las líneas en realidad se están definiendo sobre la línea que es sobre la el punto de vista que define la cámara vale sobre este objeto en sí si pulsamos la opción de line art vemos que en realidad se trata de un modificador aplicado sobre un objeto de gris pencil y podemos activarlo desactivarlo de la vista o incluso del render y las opciones son bastante básicas pero yo creo que están bastante bien por ejemplo podemos pintar los las intersecciones entre objetos crear contorno el tipo de contorno en fin podéis jugar un poquito por ahí con las con las opciones pero la verdad es que es una una opción que es bastante bastante interesante además como es un modificador también se pueden añadir otros modificadores un modificador y dispensos que se le pueden añadir otros modificadores también de gris pencil como por ejemplo el grosor de línea para ajustar el grosor a digamos a nivel general o incluso añadir pues el ruido al a lo que sería la línea vale si lo que queréis es cambiar el color del contorno lo único que tenéis que hacer es ir a la pestaña de material y en el apartado de contorno en este caso en lugar del color negro pues elegiríamos el color que quisiéramos este caso azul rojo y tan sencillo como esto como puedo conseguir sólo la la opción o que aparezca el renderizado el contorno muy bien para eso vamos a abrir aquí una otro archivo en el que ya está preparado hay que hacer capas de render dos capas de render básicamente una vista una vista una vista de capa que estaría que tendría es sólo activado la colección con los objetos vale y la otra que tendría la el objeto de line art pero fijaos que aquí he enmascarado la colección donde está el objeto porque necesita renderizarse necesita coger los datos del objeto para realizarse de una manera adecuada otras dos cuestiones que tenemos importantes que tenemos que tener en cuenta son las siguientes y es que en la opción de la vista de capa referida a line art a la que tenemos asignada en line art tenemos que tener activada la opción de Z que sea el fondo transparente y en el render general en este apartado que es film tenemos que tener también activada la opción de que sea el fondo transparente y simplemente con eso ya digamos tenido en cuenta en cuenta pues aquí sería hacer un input con las dos capas de render una con la vista la capa de vista que tienen los objetos normales y la otra la que correspondería a line art aquí añadimos como nodo de conexión un alfa over vale y como resultado tendríamos aquí la vista combinada pero si sólo quiero la la transparencia el objeto digamos el contorno con la transparencia pues tan sencillo como como esto conectando o desconectando bueno esto es todo lo que quería contaros sobre esta esta nueva opción de renderizado no fotorrealista que creo que puede resultar de utilidad o que nos va a resultar de utilidad a más de uno pues nada saludos y hasta otra y y y y y y y